El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, estaremos compartiendo este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. 101.7 FM, también por la estación 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Pueden sintonizarnos, pueden ubicarlos en el canal de YouTube como Radio Natividad. Les damos la más cordial bienvenida a participar en este Santo Rosario en vivo, por usted, por mí, por cada uno de todos nosotros, por sus intenciones, por cada uno de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, por esa intención que le mueve buscar la gracia del Padre Celestial. En los controles se encuentra la señora Zayda Cárdenas, que gustosamente va a recibir sus llamadas a través del 02763431662, 02763431662, y quien compartirá con ustedes, Andreina Camargo. A través también del 04147001533, ustedes pueden escribir sus notas, sus notas de voz, ustedes pueden escribir, perdón, pueden enviar sus notas de voz, y también pueden escribir sus mensajes vía WhatsApp o sus mensajes vía texto, más 584147001533, si se encuentra fuera de Venezuela. Nos dicen, buenas tardes, por el eterno descanso de la señora Isla Nieves, también por todas las almas del purgatorio, por la familia Durán Márquez, por la señora, y bueno, que Dios pase sanando a la señora Judith, Carmen Judith Vivas, y inicia por todos el eterno descanso por todas las personas que han partido a la casa del Padre, el señor José Ramón, el señor Baciano Sánchez, Camilo Moreno, Dirner Zambrano, por todas las personas que se encuentran enfermas de cualquier patología, todas y cada una de estas intenciones que estamos recibiendo y que están llegando a través del 04147001533, son intenciones que están ante, y van a ser colocadas ante la presencia del Señor en la Santa Eucaristía que se realizará en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Iniciamos el Santo Rosario, a memoria purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pensa porque de todo corazón he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, amén. El primer misterio gozoso que vamos a contemplar, vamos a colocarlos por las intenciones de todos ustedes, de todos los oyentes del Papa, por todos los sacerdotes, todos los religiosos, todas las religiosas, por todos los seminaristas, y también por las muchachas que se están formando a la vida religiosa. Por todos, por todos, por todos en el mundo, por la comunidad laical, por todas las familias, por todas las personas que se encuentran solas, por usted que está allí en la sintonía, por sus familiares, y por la persona que nos está llamando a través del 02763431662. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a través de Radio Natividad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias. Por su intención. Amén. Por la paz y de la escuela, por la conversación de los pecadores, y por todos nuestros muertos. Y por los enfermos que están de su frente con muchas enfermedades, y por mi salud también. Amén. Amén. Primer misterio gozoso. La anunciación a María, encarnación del Verbo, o bien el ángel, la visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fútbol y tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fútbol y tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fútbol y tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, hacía falta uno. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, por eso. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, percéanos, fuego del infierno. Llega al cielo, todas las almas, especialmente la más necesitada. De tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Nancy Valle. Señora Nancy, ¿le gustaría acompañarme en el segundo misterio? Ah, bueno. Muy bien, bueno, y le vamos a dar pase al mensaje que nos llega a través del 0414. Dice, buenas tardes, por la salud de la señora Mercedes Ramírez. También, por buenas tardes, en agradecimiento a la Divina Trinidad, por la excelente salud de la señora Carmen Sofía Vivas Rosales, y al Espíritu Santo de Dios, por favor, incluirla en el Santo Rosario. Muchísimas gracias. Amén. Gracias a ustedes por estar en la sintonía. También, por la santidad de Antonio Becerro. Bueno, entonces, continuamos. Usted me acompaña con mucho cariño en el segundo misterio. Amén. Segundo misterio gozoso. El segundo misterio es la visita de la Santísima Virgen a su plena Santista. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofrecemos. No nos dejes caer en tentación y líbranos en mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María, purísima. Oh, Jesús mío. Agradecida con usted. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Nancy. Gracias, señora Nancy, por comunicarse con nosotros y participar en el Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. Bueno, gracias a usted también. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, en el tercer misterio gozoso vamos a contemplar el nacimiento del niño. Sí, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belín. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, continuamos. Sí, continuamos. Danos hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestros sufrimientos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparamos la Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concedida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Blanca Sanguina. ¿Será que le puedo pasar a mi pinita que quiere también rezar el rosario? Cómo no, con todo cariño puede pasarla para juntos poder seguir continuando rezando este santo rezante. Buenas noches, bienvenida a Radio Natividad. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el cuarto misterio. ¿Sí? Sí. Ajá, que corresponde a la presentación del niño Jesús en el templo. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué intenciones desea compartir con todos nosotros? La salud de toda mi familia por todos esos niños que están en la calle que no tienen nada que comer. Gloria a Dios. Amén. Bueno, cuando desees, con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenadores de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito ser cruza de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenadores de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito ser cruza de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Amén, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿con quién tuvimos la oportunidad? Dulce Sanguino Sí, es verdad, muchísimas gracias, tan linda Muchas gracias, feliz y bendecida anoche Amén, tan lindas, amén Muchísimas gracias por sintonizarnos y muchísimas gracias por compartir con nosotros El quinto misterio gozoso corresponde al niño Jesús perdido y luego hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Amén ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Alejandro Alejandro, ¿le gustaría acompañarme en las jaculatorias? Sí, claro Muy bien Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, ayúdanos Madre a ser mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, en palabras y en obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, ayúdanos Madre a ser mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, en palabras y en obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, ayúdanos Madre a ser mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, en palabras y en obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén, muchísimas gracias Señor Alejandro por comunicarse con nosotros su intención en la Santa Eucaristía Así como también las de todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad Bueno, primeramente por la autoridad de la iglesia, Montenegro Mario del Gallo Moronca Por los sacerdotes, por todos los sacerdotes, por las casas de formación sacerdotal Por mi familia, por mi salud, por las personas enfermas, por las personas pobres, por los ancianos, por los niños Amén 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 Ay, continúas allí, muy bien Dios Espíritu Santo Ruega por nosotros Bueno, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Muy bien, Dios, Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Muy bien, y de aquí en adelante, ruega por nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insigne devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de morfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Muy bien, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Muy bien, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, Muy bien, De alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos, Bueno, muchas gracias y feliz noche, bendiciones, Amén, Amén, Bueno, y esta intención que ha surgido a lo largo del Santo Rosario, aquella que quizás no la dije al inicio, La colocamos ante la presencia de nuestra Madre del Cielo, de nuestra Madre espiritual, Y por ello realizamos la salve, vamos a contemplar la salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, oh viadosa, oh dulce, siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía, por acompañarnos, por confiar, Y por simplemente escribirnos también a través del 02, a través del 0414 700 1533, Y llamarnos a través del 02763 43 1662, Ya que la señora Zayda gustosamente ha recibido sus llamadas a través de esta línea telefónica, Y a todas las personas que nos están escribiendo sus mensajes, sus intenciones, Tengan la plena seguridad y la gracia del Espíritu de Dios, Que esta intención va hacia, presentarse hacia el altar del Señor en la Santa Eucaristía, Que en breves momentos se realizará desde la casa de oración Virgen María de Jerusalén. Estuvimos bajo la gracia o bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, En los controles de la señora Zayda Cárdenas, Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad, En el Santo Rosario en vivo, a través de Radio Natividad. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario